¿Cómo te pareces si te digo que lo nuestro no es cosa de amigos? ¿Por qué de ti me enamoré? ¿Cómo te parece este silencio si no puedo decirte lo que siento? ¿Por qué mi amor no quieres ver? ¿Cómo te pareces si confieso que mi amor por ti lo siento preso? Que ya, ya no lo puedo evitar ¿Cómo te pareces si te robo uno de esos besos que te escondo? Por temor, a lo que dirás ¿Cómo te pareces? Yo no conozco un día En que yo haya dejado de amarte todavía ¿Cómo te parece el deseo me grita? Que me aprieta en tus brazos hasta que me derrita Y como yo no lo aguanto más Yo quiero que me bese, que me bese, que me bese Y que luego me digas ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Decirte que adivino Que tú también me quieres Y no te has atrevido Y como te parece Ya no ser más amigo Y así lograr mis besos Y acostarme contigo Y como yo no lo aguanto más Yo quiero que me bese, que me bese, que me bese Y que luego me digas ¿Cómo te parece? Yo quiero que me bese, que me bese, que me bese Y así lograr mis besos Y así lograr mis besos